Cuando una pareja descubre que no puede tener hijos a pesar de estarlo intentando durante varios meses sin éxito, reacciona de maneras a veces irracionales y las reacciones son mucho muy complejas. Ellas no están seguros si tienen un problema o no lo tienen. ¿Cuál es la naturaleza del problema? ¿En dónde radica? ¿En ella, en él o en ambos? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Implicará gastos? ¿Implicará tiempo? ¿Implicará dinero? Y sobre todo esa duda fenomenal de podremos o no podremos tener hijos.